Y ahora fue Samuel el que me preguntó, ¿podés resumir la saga de Iron Man? Y yo le dije, dale, y por eso hoy, en Hablemos de Cine, Iron Man, la uno. Resulta que Marvel estaba tratando de despegar la franquicia de los superhéroes después de los buenos resultados de Spider-Man, pero estaba probando con el más monótono y menos entretenido de todos. Entonces decidieron probar con Iron Man, que era menos querido todavía. Para, 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 me estás cargando. No, 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 me estás cargando. No, posta, no te estoy jodiendo. Aunque no lo creas, era el superhéroe menos querido por Marvel, aunque después le terminé mesando los pies. La cosa es que buscaron un actor que pudiera representar a Tony Stark, y dieron con el mejor actor que pudieron haber elegido y que prácticamente en esa época, y después de una rehabilitación por drogas, estaba listo para la acción. Así es, Robert Downey Jr. La cosa arranca con Tony Stark, que era un ricachón bien engreído y que se dedicaba a vender armas al gobierno de los Estados Unidos en nombre de la libertad. Porque claro, todas las películas yankees resuelen sus problemas con armas, por si no te is de cuenta. La cosa es que Tony tenía un amigo que era su socio, que era medio ambicioso, y piensa, que ganas de quedarme con la empresa y la guita, así que lo envía a dar una demostración en un desierto de por ahí y lo hace secuestrar por unos terroristas que tenían que matarlo. Pero la cosa es que Tony es así como re famoso, y como los terroristas no sabían que tenían que matarlo, piensan, ¿Cómo vamos a matar a Robert Downey Jr.? Así que en vez de matarlo le dicen, escucha Tony, ponete las pilas y armame, un super misil capaz de destruir cosas para que podamos amenazar al mundo. Pero qué buena idea, dice Tony, pero en lugar de construirles un misil, Tony se le pasa armando un prototipo del traje de Iron Man. O sea, tarda como 25 minutos de película armando el traje, y la mitad del público ya ha sido cuenta de que está armando un traje, pero los terroristas que lo vienen vigilando con cámaras todavía creen que le está armando un misil. ¡Oh, pedazo de boludo! La cosa es que termina de armar el traje, los caga tiros a todos, y termina escapándose. A todo esto el amigo que lo había querido matar piensa, ¿Qué tipo de desgraciado se escapó de una cueva armando un traje de robot? Quizás sea mejor idea ponerle veneno en la bebida, pero voy a buscar una idea más rebuscada para matarlo y así alargar la película. Ya en casa Tony piensa, ¿Qué trajecito que me manden a una cueva? Me voy a armar uno en casa para poder volar, pasear, chatear, y esas cosas. Y ahí nomás se pone a experimentar, y se arma el traje con el cual libera a unas personas de unos terroristas de algún lugar, que no importa donde sea, siempre, siempre, siempre son árabes. ¡Una madre, mirarte! ¡Una madre, mirarte! La cosa es que como Tony, para escapar se había armado así como una fuente de energía tipo nuclear, y el amigo de arca de Tony quiere tener una también, para poder armar un robotito para él, y así poder, no sé, conquistar el mundo. Bueno, no sé para qué la quería, pero la quería. Si Tony tiene un traje, yo también quiero uno. ¿Viste el amigo de Tony? Bueno, no seas garca como él y suscríbete al canal, dale un me gusta al video y compartilo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! A todo esto, Tony se la pasa tirando de piropos con su secretaria, la Pepper, que también le tira onda, pero en esta película no hay ni un besito. La cosa es que Tony empieza a sospechar que el amigo es medio garca, y le manda a la Pepper a robar unos planos secretos de una computadora, y ahí se encuentra con que todo el secuestro estaba armado por el amigo, y antes que pudiera avisarla Tony, el amigo garca lo paraliza con un aparato que te deja como una zanahoria, y en vez de meterlo un balazo, o ahogarlo, o qué sé yo, hace lo que hacen todos los villanos. ¿Ni siquiera vas a escaparlos? ¿Podrían escapar? No, 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 no. Voy a dejarlos solos y no presenciaré su muerte, daré por hecho que todo salió conforme al plan. Justo, 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 llega el mejor amigo de Tony y le dice ¿Pero qué te pasó, Tony? Y Tony medio muerto le dice a que no sabés, mi amigo garca. ¡Me garcó! Y ahí nomás se pone el traje y lo va a buscar para recagarlo a palos, pero, 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 el amigo garca se armó alto traje, así como recargado con un montón de armas, y ahí nomás se empiezan a cagar a palos. La cosa es que Tony estaba medio jodido porque el amigo garca le afanó la fuente de poder poderosa y el Tony estaba usando una de reemplazos que tenía poca carga, como batería de celular vieja. Pero justo antes de que el amigo garca lo matara, la pepera se explotó algo así como una super cámara de energía que mataba a todo lo que estaba cerca, obviamente menos a Tony, porque si no cagaba la franquicia. Y ahí felizmente derrotan al garca y todo vuelve a estar bien. Y si vos pensás, pobre Tony, ahora va a tener que ocultar su verdadera identidad, como hacen todos los superhéroes, bueno, olvídate, porque la película termina con Tony diciendo... Yo soy Iron Man. Antes de revelar su identidad, no era tan mala idea, porque ahora Tony está disfrutando que todos sepan que él es Iron Man, menos el gobierno de Estados Unidos que, como todo gobierno, si tenés algo lindo te lo quiere afanar, así que al pobre Tony lo citan a una junta para pedirle Porfis que le entregue el robotito, a lo que Tony responde... ¡De acá! Mientras tanto, del otro lado del mundo, Rusia, Alemania, o en algún lugar de por ahí, está un científico viejo que le dice al hijo, que resulta ser Mickey Rook. Mirá, nene, este es el hijo del científico que me recagó, y al final creo la fuente de poder superpoderosa que creamos juntos. Anda y hacelo percha. Seguro le pregunta a Mickey, porque es Robert Downey Jr. y me cae bien. A lo que el padre le dice, dale, porque si no, hasta acá llegó tu papel en la película. ¡Wow! Está bien, le dice Mickey. Y ahí se pone manos a Laura para crear un traje con dos látigos eléctricos, o algo así, y lo va a buscar a Tony a Estados Unidos. Pregunto yo, si Tony no tiene ni puta idea de quién es, ¿no daba para ir y meterle un balazo en la cara? De ninguna manera, porque en estas películas, todos arman terrible plan con el 98% de probabilidades de fracasar para matar a los héroes. Así que Mickey lo encara el Tony, mientras este último estaba corriendo una carrera de autos, y confiado de que no iba a haber ningún supervillano que pudiera matarlo, se dejó el traje de Iron Man en casa, supongo que cargando junto al iPhone último modelo que se había comprado. La cuestión es que Mickey estaba por darle el golpe final, y llega Pepper con el guardaespalda, y le meten un golpazo con el auto, le dan el traje a Tony y finalmente salva el día. El Tony se queda preocupado porque, ¡Oh caracolas! Hay otra persona que puede manejar su tecnología, pero como está en la cárcel, se va confiado de que va a quedar ahí encerrado podriéndose, pero resulta que como todo negocio, el Tony tiene competidores directos en la fabricación de armas, y este competidor arma todo un plan para sacar al Mickey de la cárcel, y le dice, ¡Che Mickey, no me haces un par de robotitos! Y de paso te suscribís al canal, le das un me gusta al video y lo compartís. ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. ¡Bue, dale! Dice el Mickey. A todo esto, Tony tenía un problema más grave, que era que se estaba muriendo porque el corazón artificial resulta que era medio tóxico para él, y no sabe cómo detenerlo. Preocupado por esto, le dice a Pepper, ¡Escuchame mi vida! Por motivos que no te puedo decir porque la trama no me lo permite, voy a dejarte toda la empresa para que la manejes, así dejo un sucesor por si las moscas. Y Pepper le dice, Acepto ser millonaria de muy mala gana, me chupa un huevo porque lo haces igual, así, sin más, sin insistir, y sin motivo aparente, Pepper agarra el cargo y lo primero que hace es contratar a una secretaria y piensa, ¿Quién tiene las mejores curvas de Hollywood? Y ahí entra ella, Scarlett Johansson, que en ese momento estaba más buena que comer con las manos. Y ahora también. La cosa es que como el Tony se está por morir, se empieza a deprimir y empieza a armar fiestas alocadas con el traje de Iron Man y su mejor amigo, que no es el mismo actor de la película anterior porque se hizo el langa, pidió más plata y lo rajaron al carajo, le dice, Escucha Tony, estás medio loco, así que voy a entrar como si nada a tu taller de robotitos, voy a agarrar el primero que vea y lo voy a usar como si hubiese usado uno en la primera película y te lo voy a afanar en tu cara y en tu cancha. Y dicho esto, en un abrir y cerrar de ojos, le caga el traje. Sí, así, sin más. Pero resulta que el amigo era medio boludo y se lo lleva al competidor directo de Tony para que le haga unas modificaciones quien a su vez ya tenía preparado todo un ejército de robotitos automáticos que le había hecho el científico junior, o sea Mickey, que se quería vengar de Tony. Entonces, le cambia el Windows que le había puesto Tony y mete Linux y ahí se armó la gorda. Pero pará, porque antes el Tony está cada vez más cerca de la muerte y había que resolver esta parte de la trama de una forma muy conveniente y rápido. ¿Y cómo sucede? Bueno, viene Nick Fury y le dice, Hola Tony, te traje unas cosas que dejó tu papá que me dijo que te las diera en esta época del año, esta hora y por este mismo canal. Me dijo que va a ser la solución a todos tus problemas. ¡Qué golazo! dice el Tony. Entonces se pone a revisar y resulta que el padre le había dejado unos planos para construir un nuevo mineral que justo, 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 es compatible con el traje de Iron Man y le salva la vida. ¿Cómo carajo pudo pasar esto? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa es que el nuevo mineral le devuelve la vida a Tony justo a tiempo para la presentación de todo el ejército nuevo de robotitos que había preparado el Mickey, pero resulta que el Linux que le puso era para controlarlos a todos y ahora con el ejército de robotitos más el traje que le afanó el amigo Tony, lo empiezan a cazar al pobre Iron Man que en esta no tiene ningún Avenger que lo ayude. La cosa es que para poder devolver el control de máquina de guerra que es el Iron Man que maneja al amigo pavo de Tommy, había que encontrar a Mickey y darle una paliza y hacer un hack de Linux y ¿quién convenientemente para la trama puede hacer todo esto? Pues claro que sí, ¡ella! Así que ese cambio se pone un traje innecesariamente ajustado que le remarquen la cola en todas las escenas y con técnicas de Kung Fu, Karate, Tai Chi Chuan y Chin Chulín le da una paliza a todos los guardias que se encuentran por ahí y lo va a encarar a Mickey pero para ese entonces se había tomado de palo. Entonces usa sus convenientes poderes de ciberhacker y desarma el Linux de máquina de guerra provocando que ahora pueda ayudar a Tony y entre los dos hacen bosta al ejército de robotitos. ¿Pensaste que la cosa terminó ahí? ¡Di mierda! Cae Mickey en un robot un poquitito más grande que le puso unos látigos porque hasta ahí llegaba a su imaginación y en menos de tres minutos entre Iron Man Blanco y Iron Man Negro hacen boleta a Mickey quien para poner un poquito más de suspenso hace explotar todos los robotitos que estaban destruidos y tirados por ahí provocando el momento que todos estábamos esperando que Tony salve a Pepper y finalmente después de dos películas la pueda besar. Y ahí van a vivir felices hasta que llega la parte número 3. Luego de que Vengadores dejara la vara muy alta para cualquier película que viniera después nos encontramos con la tercera película y la última de Iron Man que pone punto final a la saga de este personaje realmente es el final de Iron Man puesto que Robert Downey Jr. finalizaba su contrato con Marvel y no se sabía si era Oliver pero días antes del estreno le pusieron más guita que lo que le pusieron a Avengers y por un par de millones de millones tuvimos más Tony para ver. Si bien es una buena película quizás superior a la 2 podríamos decir en este punto que difícilmente pueda superar a la 1. En esta Tony arranca contando una historia para introducirnos a un nuevo villano que es un científico medio nerd y pavo que quiere convencer al amante de turno de Tony para trabajar con él. Esta historia es en el año 1999 por lo que Tony es alto diestero. La cosa es que el amante de Tony es una científica que está trabajando en la codificación del ADN para hacer que una persona se regenere si sufría un daño o si tenía uno preexistente. La cosa es que tenía algunas fallas pero no te preocupes Tony se la garcha y en una notita le deja una teórica solución. Al mismo tiempo Tony boludea al científico nerd y lo deja retirado en el techo del hotel donde pasaba la fiesta. De vuelta en el presente Tony estaba medio preocupado por el ataque sufrido a Nueva York y andaba teniendo crisis de ansiedad algo así como un estrés postraumático. La cosa es que se la pasaba creando nuevos robotitos y no le da mucha bola a la Pepper que en esta peli ya están juntos así como novios. La cuestión es que reaparece el científico nerd que Tony boludeo con el mismo proyecto del año 99 pero mejorado y se lo ofrece a la Pepper que le dice que la idea es recopada pero que no le parece trabajar en el proyecto porque Empresas Stark ya no se dedica a cosas que puedan ser usadas para la destrucción. Al mismo tiempo empieza a ver unas explosiones en algunas ciudades de por ahí y en la tele aparece un Bin Laden interpretado por el magnífico Ben Kixley que se presenta como el nuevo villano de turno justificando las explosiones como atentados terroristas. La mala noticia es que en una de esas explosiones sale herido el amigo y guardaespaldas de Tony a lo que claro imaginate el Tony se recalienta y no tiene mejor idea que decir la dirección de su casa por televisión desafiando al Bin Laden trucho. Ahora yo me pregunto ¿para qué carajo le da la dirección de la casa si ni siquiera tiene un sistema de seguridad como la gente? Digo la casa está al borde del mar y claro como hora de esperar le tiran un misil desde un helicóptero y se la hacen mierda. O en fin. La cosa es que le hacen mierda a la casa a Tony mientras este hablaba con la misma científica que se agarró tiempo atrás y que vino a buscarlo para decirle que el nerd en realidad estaba experimentando con la idea que ella había tenido. Como protocolo de seguridad del nuevo traje a control remoto que estaba usando a Tony el ayudante de office del Windows lo manda a un pueblucho de por ahí que había programado para viajar y termina en el garage de una cabaña de un niño que sospechosamente siempre está solo pero que resulta ser algo así como un mecánico porque tiene una pistola lanzapapas que te puede volar la cabeza y acá se da un diálogo de lo más extraño. El pendejo le pregunta primero ¿Quién sos? amenazándolo con su arma. Tony le dice Soy Iron Man, papá y después el pendejo saca el diario diciendo Ah, pero supuestamente estás muerto. O sea el pendejo tenía la foto de Tony en el diario y le pregunta quién es pero no solo eso después le pregunta el nombre o sea no tiene ningún tipo de coherencia de más está decir que Tony se le pasa dando vueltas por el pueblo y nadie, nadie, nadie reconoce el tipo que salvó al mundo pero tampoco el que salió de la tapa del diario el día anterior ahí amenazó un poco. La cosa es que siguiendo con las incoherencias resulta que el traje de Tony requiere ser cargado con electricidad como un celular pero para la porquería que tiene en el pecho entonces para qué carajo sirve se supone que eso es lo que le da energía al traje o sea me está encargando ¿verdad? luego de forzar que Tony viajara sin ningún traje porque de repente se quedó sin carga déjame de joder tenemos una pequeña subtrama donde Tony hackea al servidor del nerd y puede localizar al vilán de trucho y con un conjunto de armas inventadas lo va a buscar mientras tanto nos enteramos que la científica con la que se había encontrado Tony está trabajando con el nerd y secuestra a la Pepper para extorsionarlo con el objetivo de venganza que Tony perfeccione el invento bueno no queda muy bien claro en la película y en un rato te cuento por qué la cosa es que Tony llega hasta el vilán de trucho y se da cuenta de que realmente es trucho resulta que todo es un acto montado para hacer creer que existe ese terrorista y para atribuir las explosiones y la futura muerte del presidente de la nación ojo Alberto no oye tranquilo no te pases el listo conmigo muchacho y cómo iba a pasar esto bueno muy fácil raptando fácilmente al amigo pavo de Tony robándole el traje que aparentemente cualquiera con 10 minutos de entrenamiento puede usarlo a la perfección y secuestrando al presidente para luego matarlo en televisión y que el vicepresidente que también está con los terroristas se convierta en el nuevo presidente a eso se le llama estrategia a todo esto al Tony lo atrapan y el villano como en todas las películas termina revelando el plan y le cuenta que usó la sustancia super regeneradora para crear algo así como super soldados que se regeneran pero tienen una pequeña fallita de vez en cuando explotan que problema hay una científica revela que está trabajando para el nal pero Tony le dice yo sé después de esa única noche que estuvimos juntos y que no hablamos ni puta de tu vida sos una buena persona e inexplicablemente la científica se pone del lado de Tony y más aún inexplicablemente el nal la mata a pesar de que eres la única persona que puede evitar que los super soldados exploten una jugada arriesgada pero nos enteramos también que le metieron el suerito ese a la Pepper entonces asumo que ahora querrá que Tony perfeccione la fórmula para salvarle la vida si la verdad que es de lo más rebuscado igual no te preocupes justo 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 el traje de Tony se termina de cargar y con eso puede escapar sano y salvo la cosa es que Tony se entera de todo esto y obvio se dirige a salvarle la vida al preci después de una hora de película sin usar el traje de Iron Man ahora resulta que tenía todo un arsenal de muchos robotitos en su casa y los activa convenientemente a 20 minutos antes de finalizar la película a este punto la trama perdió todo sentido ¿por qué? bueno la pregunta más obvia que se me viene a la mente es si tenía todo un arsenal de robotitos que podía activar de forma remota alguien me puede explicar por qué no los activó cuando lo atacaban en su casa bueno es que todo es tan flojo me pueden explicar eso y de paso me explican qué haces que todavía no te suscribiste al canal no le diste un me gusta al video y lo compartís bueno la cosa es que los activa y ahí se desencadena la pelea final de la película pero para ponerle más suspenso todavía a la pobre Pepper la tiran desde la punta de un barco y se muere ahí el Tony se recalienta y lo va a cagar a trompadas al nerd imaginate le mató la novia pero cuando el nerd está a punto de matarlo nos vuelve el alma porque en un giro feminista la Pepper le salva la vida a Tony y todos contentos Tony se arregla el corazón y se muda a una casa más segura poniendo ADT alarmas que seguro va a ser más efectivo que el sistema que tenía antes como verás el argumento es bastante flojito y medio tirado de los pelos pero sin duda es una película con la cual vas a pasar un buen rato a mi entender en este punto y en referencia a la saga de Iron Man la 1 es la mejor y la 3 es la más pochoclera de todas abajo te dejo un enlace para que la veas y de paso aprovecho para preguntarte y que me dejes en los comentarios si querés que el resumen continúe con el universo de Marvel o si querés pasemos a otra peli si te animás dejalo en los comentarios podemos seguir con la saga de Avengers o por ahí me dijeron también la de Capitán América avisame suscríbete al canal contale a todos tus amigos y dale un me gusta al video que me re ayudas dale no te cuesta nada chau chau